¿Cómo es posible que esta gente, que no llena ni perfiles, se ponga a decir esas tonterías de que está ayudando a la gente de aquí? Eso es mentira, se ayuda nomás entre ellos. Yo siento que esto no puede seguir así. ¿Se encuentran desacuerdo con el salario que se aprobaron? Totalmente, porque yo creo que ningún profesionista agarra ese salario, menos ellos que no tienen ni la capacidad. ¿Los regidores están realizando bien su trabajo? Para nada, para nada, se les busca, no se encuentran, simplemente el día que se inauguró la feria no había ningún regidor. Andaba gente de fuera pidiendo un lugar, nadie se los dio, ¿por qué? Porque no se encontraba ninguno. ¿Entonces qué es lo que están solicitando aquí con los movimientos de Ciudadanos por Furbandera? Pues que sean sensibles, que sean sensatos también, que no es posible que porque ya llegaron, aunque no sé cómo pues llegan, porque yo creo que toda la ciudadanía no puso directamente a ellos. Entonces, ¿verdad? O sea, que se pongan las pilas y que vean que el pueblo y las economías están para llorar, que sean conscientes más que nada. ¿También están pidiendo que se rebajen el sueldo? Si pudieran, si pudieran que se compararan con otros municipios que están ganando muy poco, no es posible que se comparen nomás entre la misma administración y estén viendo su propio bienestar. ¿Algo más que les voy a comentar? Esto. ¡Vamos! ¡Es el pueblo! ¡Es el pueblo! ¡Aplausos!